Ya estamos con Margarita Stolviser, gracias Margarita por venir. Gracias por la invitación. ¿Cómo ves? ¿Ves un giro? Felicitaciones por el programa nuevo, es mi primera visita al programa, así que felicitaciones a vos y al equipo. Y te agradezco, sé que venías del interior de la provincia de Buenos Aires con muy poquito tiempo y pudiste llegar al programa. Margarita, ¿ves también esto que yo decía? Un nuevo Macri después del 1 de abril ha cambiado totalmente la estrategia, un Macri más de mano dura, un Macri que quiere desalojar el espacio público cuando antes negociaba, que confronta con la oposición, con los sindicatos, con todos. Sí, por supuesto que me parece complicadito un gobierno que apenas, digamos, en el promedio de su gestión está planteando distintas formas de represión social, ¿no? Porque la pregunta es qué es lo que viene detrás de un Macri que está pensando cómo reprimir, cuáles van a ser las decisiones. Porque lo que me pregunto es si en algún momento probamos con resolver los problemas en lugar de reprimir a los que protestan, porque noto que en los últimos tiempos nos quedamos con la discusión sobre las protestas o las formas de las protestas y eso elude la discusión del fondo de por qué la gente protesta, ¿no? A mí me llamó mucho la atención con el tema de los docentes, donde la discusión es si los maestros van a la escuela o no y en realidad no estamos discutiendo cuál es la educación que queremos, qué necesitamos, qué pretendemos de los docentes y cuánto pretendemos que ganen los docentes, ¿no? Porque los obligamos a sentarse con funcionarios que ganan cuatro veces más que ellos, ¿no? Entonces, me parece que estamos en una situación compleja. Ahora, también creo, me parece que lo que decía Jorge Giacobbe recién es la búsqueda de eso, que es la búsqueda de un equilibrio. Porque yo he visto en otros países donde se vio mucho en Brasil en las marchas contra Dilma en su momento, eran los domingos. Eran los domingos. Acá no hay una marcha un domingo ni por casualidad. He visto en Londres marchas, una marcha antitrampa hace poco tiempo y la verdad que siempre es por un carril dejando otro libre. Entonces, yo creo que hace falta establecer un mecanismo de diálogo que nos permita encontrar un equilibrio. No puede ser que la única situación o la única posibilidad de debatir es represión o un Estado que no hace absolutamente nada. Ahora quiero ir a lo de los docentes, ¿no? Porque las imágenes que están dando vuelta en la retina de todos son las imágenes de anoche de la policía enfrentando a los docentes en la plaza frente al Congreso. Eso también requiere un punto de equilibrio. Porque primero eran maestros que iban a poner una carpa, ¿no? Ahora, por otro lado, también es cierto que los docentes habían votado en asamblea cuál era la medida de fuerza. La número 6 era poner la carpa y eso había perdido dentro de la asamblea de los docentes. Y Varadel decidió ir a poner su propia carpa. Además, hubo un manejo por detrás, porque no es casual que Cristina en el mismo momento estaba tuiteando. Entonces, había todo un manejo de la situación. Ah, vos decís que Varadel había perdido con esta idea de ir y poner la carpa. Claro, con la idea de esa, porque los docentes habían decidido que la expresión de las medidas de fuerza fuera distinta, se concentrara más en las provincias. Ahora, yo creo absolutamente en la legitimidad del reclamo de los docentes y en que las manifestaciones de protesta las resuelven los docentes. La represión de anoche me parece que fue un abuso total en la necesidad de Macri, que el gran problema es cuando Macri toma decisiones políticas en la conveniencia de lo que las encuestas le están diciendo, ¿no? Vos sabés que las encuestas marcan un poco, por eso se desactivó también el paro docente, pese a que mañana es paro nacional, ahora vamos a contarlo, paro nacional docente en protesta por la represión policial de anoche frente al Congreso. Pero igualmente hay una mayoría social, más del 60%, que está en contra del paro, más allá de que reconozcan que es justo el reclamo docente. Ahora, ¿vos creés que detrás del reclamo docente, porque hoy también fue duro Sergio Massa, en una carta que le envió al gobierno, pero también a toda la dirigencia política, condenó los piquetes y también los paros? ¿Vos creés que detrás del paro docente también hay una movida política? Vos decías, hablabas de Cristina, por ejemplo. Sí, ahora, a mí me preocupa también cuando escucho a los funcionarios públicos descalificar determinadas acciones porque son políticas. Lo escucho muchísimo de los funcionarios de este gobierno, tanto nacional como provincial, que dicen, eso es política. Ahora, muchachos, ¿ustedes no hacen política en realidad? ¿Cómo sacarle con notación política un paro? La política cruza nuestras vidas. Las decisiones de la economía son decisiones de la política. Entonces, no me parece que la descalificación de determinado acto tenga que ser porque atrás hay política. ¿Que hay manipulación? ¿Que hay un intento de utilización? Sí, existe. Ahora están jugando todos a la política. Y me parece que uno no puede esquivarle a eso, ni hay que demonizar la acción política de todo esto. Ahora, por supuesto que yo, y lo he planteado públicamente, no quiero concederle absolutamente nada a los que intentan, a través de alguna de las acciones que están tomando hoy, buscar un fracaso del gobierno. La verdad, no estoy en las filas de los que tiran piedras para que el gobierno fracase. Al contrario, la verdad es que me parece que es necesario darle al gobierno una cooperación y un aliento para que resuelvan las cosas. Ahora, no veo al gobierno hoy preocupado en resolver las cuestiones. El tema docente es así. Lamentablemente se han parado en una posición de fuerza porque ellos creen que sus votantes no son los que mandan a los chicos a la escuela pública. Entonces, les deja de importar. Y tenemos una situación de deterioro de la escuela pública que es enorme. Entonces, en algún momento, nos tenemos que empezar a hacer cargo de esa situación. No puede ser que, digamos, los docentes tienen que ganar hoy menos de lo que significa la inflación en el deterioro de sus salarios, que ya venían siendo muy bajos. Margarita, ¿vos crees que el gobierno, porque hay un sector de la sociedad, básicamente, el kirchnerismo, dice, convalidamos anoche que este es un gobierno represor neoliberal que solo puede reprimir porque si no, no le cierra la política económica. ¿Vos tenés esa visión? Yo no tengo esa visión porque, insisto, no quiero hacerle ningún tipo de concesión al kirchnerismo porque la verdad es que el kirchnerismo fue el que instaló en la Argentina e hizo aprobar una ley antiterrorista, el proyecto X, todos los servicios de inteligencia para perseguir a la gente y la fuerza reprimiendo. Entonces, la verdad, no le voy a hacer al kirchnerismo ningún tipo de concesión en estas cosas. Sumado a que la situación de empobrecimiento que hoy tienen muchos sectores tiene más que ver con el origen del kirchnerismo que con las causas de este gobierno. Ahora, la verdad es que a mí me asusta que el gobierno esté pensando, en lugar de llamar a un consejo político, económico y social para discutir no solo los salarios, sino el futuro de la Argentina, la educación que necesitamos, el sistema impositivo, estén viendo cuáles son las medidas que pueden adoptar para una represión mucho más eficaz.